¡A la vida! Cientos de maestros en todo México se reunieron en la capital en demanda de aumento de salarios del 100% y el fin de la violencia policial. Los manifestantes se congregaron en las oficinas de dos de las mayores redes de televisión de México, donde bloquearon las calles durante horas. Exigieron a las autoridades una explicación del maltrato recibido de oficiales de la policía en una marcha anterior. José Sosa, titular del sindicato, responsabilizó al gobierno por estos hechos. Este movimiento compañeros que nos ha costado marchas y más marchas en la Ciudad de México. Este movimiento compañeros que nos ha costado hambre y frío. ¡Fuera Dávila! 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 ¡Fuera dá